hola amiguitos bienvenidos a mi canal hoy les paso los códigos de este juego vamos al pajarito de twitter y ingresamos los siguientes códigos y 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 que me me dedico unas palabras en su video y a los suscriptores Lou y Max ZombieBouts y a LuchoOficial1017 esto fue todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal chau chau chau